¡Hola vampiritos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un vlog más. Oigan, pues estoy aquí esperando a que llegue Diego para irnos porque hoy hay un evento, la Gala Track. Y pues nos regalaron pases, así que vamos a ir a ver el concurso. Esta vez no voy de juez, no me llegó el rugido del jaguar, así que yo voy de público muy amenamente, muy gustosamente a ver el show, a disfrutarlo. Apoyar a las dragas, a Jules sobre todo, entonces pues vamos a ver qué sucede. Promete grandes cosas, promete una noche espléndida, una noche magna. Y bueno, de hecho, las dragas invitadas son Liza Sansuzzi y Ricardo Peralta, la ganadora, la primera ganadora de Drag Race México. Así que pues vamos a verlas. A Cristian ya la conocemos en persona en una obra, allá en un vlog, ahí donde estamos en Ciudad de México y ahí la conocimos. Y a Liza, pues no la hemos visto en persona, no hemos visto su show, pero qué bueno, qué ameno que ha venido porque pues es la tía que todo el mundo quiere tener. Y aparte va a tener un encuentro... Espérenme. Creo que estaban viendo mi calzón. Y aparte va a tener un encuentro con la tía Vero. La tía Vero, la que soy el sobrine de la tía Vero. ¿What? Y además va a estar encontrándose con otra tía, con la tía de Campeche, con la tía Vero. Así que vamos a estar ahí apoyando también a la tía Vero, a Dani, Dani Cienfuegos, una estandopera campechana igual. Muy buena. Y miren mi Ofni. Ahorita les muestro mi Ofni. Es un Ofni que me llegó de Shane. Que por cierto no me llegó un paquete completo, así que estoy reclamando ese paquete. Pero les voy a mostrar este Ofni. Me gustó mucho, me salió súper barato. Y pues bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Ahí está, mírenlo. Casi no se ve porque no tengo mucha luz en mi cuarto, pero es esta camisa con una estrella blanca que por supuesto me encanta. Llevo esta camisita de red que ya han visto. Y llevo un pantalón de cuero o tipo cuero que me hizo Giovanni Yergo para la Contiendra. Así que pues ya está. Muy de lo último, muy a mi nivel. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola mis hermanos todos! ¡Me lo están pasando! Estamos ansiosísimas, ansiosísimas, ansiosísimas por este grandísimo evento y yo les quiero por favor pedir un grandísimo aplauso para nuestras nueve participantes. ¡Gracias! ¡Aguanta la moda! ¡Ey en el primer de parte de la parte de la gente que se despide de nuestra nueva vida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!